El Río de la Cámara El Río Cauto Hay dos ríos importantes El Cauto por su largo También tiene espacios de uniformación Y el Toa en Guantánamo Por la extensión Entonces tiene una reserva de agua Muy importante El Río de la Cámara Y no sé, creo que es el que me aguantó No, pero se dan cuenta Que donde está viviendo Que ellos pueden venir Una sola vez por semana Al pueblo Nosotros los que vivimos más cerquita Estamos todos ellos Viven el culimundi Después donde viven ellos Está el Río de la Plata y el mar ¿Cuánto tiempo tenés en lancha De distancia? De mi casa A donde mi marido me saca a tomar la lancha Son una hora Una hora Y de lancha Para irme con lancha coletiva Hace boom Si el lanchero tiene ánimo de laburar Viene así Ahora Si sube una chica De minifalda Que te muestra Dos horas y cuatro No, 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 no Se calmate Como un mes y pico No sé qué problema tenía la lancha La lancha andaba perfecto Llegamos hasta ahí Viste hasta el Sarmiento Que está en la prefectura Hasta ahí veníamos Fantástico Yo digo Uy, llego a horario Y llego temprano Pasando A producir ahí Un muelle más para acá Sube una chica ¿Querés creer? Que una hora Es que para llegar acá La tir Y viene El chabón viene Escuchando música Tomando mate Y murmurándole cosas Al oído a la otra Bueno El caballito Y viene el caballito Apreta la pierna Que se te escapa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tú, te vas a llevar Apreta la pierna Sí Sí, si te ponemos Está en hacer Intenciada Hacer una fuente De la música Tener una cuestión De voluntad Y que no busquen Hay cosas De que ya se cansaron Hicieron dos y ya se cansaron ¿Viste? Esto es lo que estamos haciendo A la base Hola Nacho Hola Nacho Yo me sorprendí Porque digo Yo dormí con este chico Perdón, perdón ¿Cómo estás? Buen día Allá en el radio Se dice Que cuando uno viene Y no saluda al otro Es porque dormimos juntos No lo querías distraer Estabas así también No importa Me interrumpime No hay problema Bueno Lo que pasa es No se enteró Porque durmió muy profundamente Anoche Viste Ni se enteró Mira Y eso no es nada Chocó La lancha Y dijo que el muelle Lo chocó ahí ¿Está mala la terminación esa? Está mala la terminación ¿Quién la hizo? Jerónimo Jerónimo la hizo Sí, le echó la culpa a la señora Ah, sí Lo queríamos una madrina ¿Y para qué me casé? ¿Y para qué me casé? ¿Le gustaría hacer La salsa cuesta el tiro? Tenemos a la señora cubana ¿Y agua? Y agua Acá hay agua Dame, dame ¿La de arriba viste vos? Tienes Entonces, ¿qué pasa? Acá el grueso Me va a quedar mal Entonces, como yo le explicaba hoy Lo ponemos Bueno, acá tengo que añadir uno grueso La parte gruesa para el otro lado Vamos a añadirlo dos puntas y ya ¿Podés poner dos o tres limones? Ah, esto quería poner sandía Este, dos o tres limones Sirve para decorar Claro Porque nosotras La... ¡Venga, muchachos! Yo lo dejo ¿No lo tienen todos? ¿Sí? ¿El tejido? Sí Acá hay cuatro muchachos ¿Y la verdad te cubiertas? ¿Con José? ¿El más grande? ¿El chibonayo allí? ¡Ey, hola! ¿Pero si quedó la ambulancia? No, Alejandra ¿No te tenía razón? Alejandra Alejandra, viste que nos enseñaste a hacer el tejido ¿Se pueden hacer como bolsas? ¿Cómo le va a decir a su señora Cuando usted el otro día estuvo en la clase Y que yo le expliqué que tenía que doblar el... No, Alejandra ¿No viste que tenía razón? Alejandra No, pero de este lado tenés que remar Ahí remar de vez Che, che Háganle caso a Jorge Bueno No, no, esperá Jorge Porque tenés el tronco adelante No lo pongas en marcha todavía No, ve esta macumba Che, que la macumba esa hace que haga sol Macumbera, macumbera Sí, sí En esta parte que quedó fino Vamos a poner el grueso Acuérdense Siempre el grueso tiene que ir Y sobre el otro fino Para ir cubriéndolo Y al otro que le quedó grueso Le ponen una parte fina Ahora ese es el problema Porque el grueso El fino no lo cubre Entonces vamos a hacer así Pasamos el grueso El fino Por debajo del grueso El grueso Este pedacito que nos quedó Va a ser Para tapar el otro que nos quedó El fino que nos quedó acá ¿Ves? ¿Entienden? ¿Entienden? El grueso va Va a cubrir el fino Entonces tejemos Cuando ya vimos Cuando ya vimos Que el fino ya está seguro Tratamos de pasar Que quede sostenido En el otro El anterior Entonces ahora sí Tratamos de pasar Que el que nosotros añadimos grueso Cubra el otro fino Y el pedacito de grueso Lo va a tapar El grueso Que ya me dio ¿Entendieron? Jerónimo, no me distraigues ¿Sí? Le tomo la palabra Que lo va a hacer Listo Para el viernes No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video.